Al preso número nueve ya lo van a confesar Está rezando en la celda con el cura del penal Porque antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo es leal Dice así al confesor Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá El preso número nueve era un hombre muy capaz Iba la noche del duelo muy contento a su jatal Pero al mirar a su amor En brazos de su riba Sintió en su bello un dolor Y no se pudo aguantar Al sonar el clarín Se formó el pelotón Y rumbo al paredón Se oyó al preso Deciré Padre Padre No me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá Allá, allá, allá ¡Gracias!